¿Qué es la tabla central del retablo de la Asunción, de la capilla de los Pozo? Esta tabla central se restauró a mediados de los años 60 y se retiró de ese retablo donde fue incorporado la actual imagen de San Roque. Se trata de una preciosa tabla que representa la Asunción de María al cielo con unos preciosos ángeles que la ayudan en esta Asunción. La composición sigue la tradición de la pintura española y va a ser un indudable punto de partida para muchas creaciones posteriores de la pintura conquense del Renacimiento. Recortada contra un cielo limpio y transparente, asciende María a los cielos sostenida por cuatro simétricos ángeles que la sostienen a la altura de los brazos y de las piernas respectivamente. Un quinto ángel sostiene la media luna sobre la que se apoyan los pies de la Virgen. En el margen inferior del tablero asoma un breve fragmento de paisaje montañoso. Una interesantísima tabla y retablo que revelan la herencia hispano-flamenca, sobre todo en los flotantes ropajes de los ángeles en los que se multiplican los pliegues de rígido y quebrado trazo y las policromías de sus puntiagudas y coloridas alas. Es un momento interesante de la evolución de la pintura conquense del Renacimiento. El maestro de la capilla Pozo es uno de los claros abanderados en la extensión de la primera oleada renacentista por tierras conquenses. Esta pintura derivaría claramente de la escuela toledana y más en concreto del arte de Juan de Borgoña, que parece conocer bien. El pintor de la capilla Pozo elabora un mundo armónico y equilibrado que pueblan erráticas figuras exentas de cualquier clase de agitación, los ademanes son pausados y los semblantes muy serenos. Queridos amigos, esperamos que hayáis disfrutado de la contemplación de la delicadeza de esta tabla. Estaremos con vosotros el próximo sábado. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!